Y arrancamos el curso de electrónica básica para radioaficionados. Bueno, en este caso vamos a... esto es una introducción al video. Por este video no va a haber mucho contenido en sí de electrónica, sino la justificación de este pequeño curso, digamos, de electrónica muy básica para radioaficionados. La misma obedece a ciertas cuestiones que son un tanto contradictorias y que son las que voy a enunciar en este video de introducción. El porqué de este pequeño curso. Hay muchas cosas que se contradicen desde la reglamentación general de radioaficionados. No, estoy hablando de Argentina. Estoy hablando de Argentina. No sé cómo será en otros países. Pero hablando de Argentina, hoy estás teniendo en cuenta la posibilidad de que un radioaficionado pueda ser radioaficionado, de que alguien pueda ser radioaficionado con 9 años de edad. Antes era con 12 años de edad. Y entonces uno dice, ah, qué lindo, con 9 años yo ya puedo ser radioaficionado. Perfecto, excelente. Entonces vos te encontrás con cosas muy locas y que son poco didácticas. Yo soy docente hace muchísimos años de escuelas técnicas. Sé de lo que estoy hablando. Durante muchos años fui instructor de la parte técnica y de propagación, antenas y demás. Y entonces sé de qué estoy hablando. Hay cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Un chico de 9 años hay cosas que no va a poder entender nunca. Y vamos más allá. Vamos a una persona que tiene más edad. Vamos a una persona, no sé, de 40, 50 años. Inclusive con preparación secundaria completa. Porque inclusive tampoco se pide una preparación secundaria completa. O sea, yo ya puedo ser radioaficionado sin necesidad de tener un secundario completo. Pero resulta que después me empiezan a enseñar contenidos muy locos que nunca los voy a entender. Es más, yo tengo mis alumnos que a mí me resulta muy difícil hacerles entender ciertos conceptos que por ahí dice la resolución que tienen que saber. Y son chicos que están en séptimo año, séptimo año de escuela técnica. Entonces hay cosas que me parece que no están del todo bien. Primero digo yo, bueno, che, voy a hacer videos de cursos para que aquellos que quieran rendir, bueno, aprendan un poco de electrónica. Después dije, no, no, no me voy a meter en ese brete. No voy a hacer el caldo gordo, digamos, a estas cuestiones. Porque eso hay que reverlo. Eso hay que reverlo. Ojo, y eso va para todo el mundo. Va para los radioclubes, para las autoridades y demás. Estamos diciendo que un chico de nueve años puede sacar licencia y le estamos enseñando cosas con niveles muy elaborados. Porque dicen, no, pero lo podés dar en un nivel más básico. Bueno, perfecto. Es como enseñar la teoría y la relatividad diciendo que, con ejemplos muy burdos donde realmente no aprendo nada. Entonces no tiene sentido en un curso que normalmente son entre dos, tres meses, como mucho, cuatro meses. Y pretendo meterle todo eso en la cabeza a un chiquitito de nueve años. Voy apuntando al de más abajo, eh. Estoy apuntando al de más abajo. Y puede pasar con las personas grandes también. Que le quiero meter eso en la cabeza y en realidad es imposible. Es imposible porque jamás lo va a entender. Por eso, por eso es que vamos a hacer una revisión de los por qué es esto que le estoy diciendo. Y por qué vamos a hacer algo básico. ¿Para qué? Para todos aquellos que ya tienen la licencia y realmente quieren aprender electrónica. No es condición sine qua non que el radiofusionado sepa electrónica. Eso no es correcto. O sea, no es correcto en el sentido de que no es necesario. Pero hay muchos que yo sé que tienen la inquietud de ir aprendiendo un poquito de electrónica. Ir haciendo un poquitito algunos montajes, algunas cosas. Y entonces por ahí le vendría bien un poco de electrónica básica. Bien básica, que se entienda. Y bueno, vamos a ver qué marco vamos a usar para eso. Así que bueno, vamos a hacer esa revisión de esta introducción. Bueno, arranquemos por el principio. Vamos a ver un poquitito un punto que a mí me tiene inquieto, digamos, particularmente como radiofusionado. Que es el capítulo 4 de la reglamentación vigente. Hay un punto entre todos que, bueno, esta reglamentación me dice qué es lo que se necesita para ser radiofusionado. Habla acerca de las categorías y demás. Pero hay un punto donde dice Bueno, aprobar los exámenes escritos de técnica, reglamentación y ética operativa. Como así mismo el de telegrafía ante Radio Club, institución autorizada, demostrando tener conocimientos elementales sobre la instalación de equipamientos y acerca del funcionamiento de una estación radioeléctrica y propagación de las ondas de radio. Haber realizado las prácticas operativas, tener conocimiento del presente reglamento, conocimientos generales de telegrafía, bueno, y después los certificados que se necesitan presentar. Pero esta partecita me hace un poco de ruido. Nueve años. No porque está en contra. Ojo, yo saqué la licencia cuando tenía 12 años de edad, cuando en una época era así. Pero, este, ¿por qué me hace ruido? Por lo siguiente. Porque este chiquito, y me voy a centrar, como decía, en este chiquito de nueve años, que tiene la ilusión de ser radioaficionado, ya sea porque el abuelo fue radioaficionado, su papá fue radioaficionado, un tío radioaficionado, o porque, no sé, vio algún video en algún lugar que dijo, che, ¿y esto de qué se trata? Quiero ser radioaficionado. Bueno, ese chico va a tener que aprender algunas cosas porque va a tener que rendir y va a tener que dar cuenta de lo que sabe. Y resulta que, si nos vamos un poquitito al plan de estudios de la ENACOM, acá tenemos el plan de estudios de la ENACOM, este es el programa básico de estudio para todas las categorías de radioaficionado, ¿sí? Bueno, la parte de reglamento, qué sé yo, los aspectos técnicos. Dice, la teoría de los sistemas de radiocomunicación, componentes de circuitos, resistencias, capacitores, inductores, transformadores, diodos, transistores, disipadores y otros. Bueno, acá no sé qué quiere decir con otros, pero bueno, tiene que saber eso, tiene que saber teoría de circuitos, tensión, corriente, potencia, energía, conductores, aisladores, semiconductores, ley de Ohm, ley, ley de Kirchhoff, que en realidad hay dos, son las leyes de Kirchhoff, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Conexión serie paralelo, adaptación de impedancias, cuando este concepto, este concepto es muy complejo de explicar para que más o menos se entienda, aunque sea conceptualmente. Entonces, yo creo que estamos razonando afuera del recipiente con esto, pero bueno, sigamos. Circuitos, filtros, ¿qué es un filtro? Para saber lo que es un filtro, tengo que tener una teoría de ruido antes y demás, un montón de cositas, ¿no? Fuente de tensión y corriente, ¿qué es una fuente de tensión y qué es una fuente de corriente? Estos son conceptos muy abstractos, sobre todo la fuente de corriente, amplificadores, atenuadores, osciladores, lazo enganchado en fase, PLL. Ustedes no se dan idea de lo que a mí me cuesta llegar a este tema para que más o menos se entienda con mis alumnos en el séptimo año de una escuela técnica, con orientación electrónica. Se imaginan un chiquito de nueve años, pero bueno, sigamos. Campos electromagnéticos, campo eléctrico, campo magnético, ondas electromagnéticas, relación de ondas estacionarias, la ROE, parámetros característicos. Bueno, esto es muy complejo, es muy complejo para que lo entienda un chico de nueve años. Es muy complejo, inclusive hasta para, como les decía, una persona que terminó la secundaria y que está tratando de entender estas cuestiones. Es muy complejo. Bueno, el tema del espectro radioeléctrico, ¿qué es un espectro? No es tan fácil de explicar tampoco. ¿Qué es la frecuencia, las unidades de medida, frecuencias armónicas? Armónicas. No es tan fácil de entender las frecuencias armónicas. Las regiones del espectro, bueno, eso es una tabla, las ondas de radio, las bandas de frecuencia, señales, señales senoidales, señales no senoidales. No sé para qué. Parámetros característicos, señales moduladas, modulaciones analógicas, CW, AM, FM, SSB, señales digitales, FSK, PSK, QAM, procesamiento digital. Yo no sé quién escribió esto. Realmente es un tipo que dijo, bueno, vamos, queremos un radioeléctrico que sea universitario, pero que tenga nueve años. Me parece que esto hay que revisarlo. Bueno, transmisores y receptores. Diagramas en bloques. Entonces, entender que es un diagrama en bloques es entender más o menos qué es lo que tiene adentro. O sea, yo me puedo confundir fácilmente si no tengo demasiada pericia en ir y agarrar una lata de arvejas en lugar de una lata de tomates en un supermercado. Porque no tengo la pericia suficiente y para mí es el mismo envoltorio, digamos. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones de los diagramas en bloques. Osciladores, que es un oscilador. Filtros, mezcladores, moduladores, demoduladores, CW, AM, SSB, single save band, frecuencia modulada, banda lateral única, TV, digitales, sistemas. Es como que alguien entró a tirar cosas acá porque se le iba ocurriendo y lo iba escribiendo. Sistema de procesamiento digital de señales, amplificadores y atenuadores, características, estabilidad de frecuencia, ancho de banda, linealidad, potencia, selectividad, sensibilidad, figura de ruido, intermodulación. El concepto de intermodulación requiere una capacidad de abstracción y de otros conocimientos básicos que son muy importantes, que imposible que un chico de 9 años lo tenga. Inclusive una persona grande que no está ni acercado a esto. Puede llegar a ser un ingeniero agrónomo, por ejemplo. El tipo es ingeniero. Háblenle de esto. Nos va a entender un poco. Transceptores, adaptadores de impedancias y demás. Antenas. Parámetros característicos de la antena. Ganancia, directividad, ROE, diagrama de radiación, ancho de A, polarización. Bueno, nos vamos a detener un cacho acá. Alguno que ya es radioaficionado hace rato. ¿Sabe este tipo de cosas? ¿Se lo tomaron en algún momento? Para pensarlo, ¿no? Pire. El pire es un concepto de radiación que no es tan fácil tampoco entender. Y que la verdad, no sé si tiene mucho sentido para un radioaficionado. Pero bueno, sigamos. Regiones de radiación, tipos de antenas, dipolo, bueno, sí. Monopolo, V invertida, lazos. ¿Cuáles lazos? El que se pone en el pelo. Helicoidal, bocina, jaguida, paneles. ¿Qué paneles? ¿Cuáles? Parabólicas, microcintas, arreglos, log periódicas. Log periódicas. Entender cómo funciona esto también es bastante complejo. Porque hacerlo, cualquiera agarra un planito como la de mecánica popular y empieza a hacer cosas, ¿no? Y se hace un helicóptero en el patio de su casa con un motor de Citroën 3CB. Pero bueno, hay que ver qué es lo que es. Líneas de transmisión, cable coaxil, guía de onda, guía de onda. Par trenzado. El par trenzado. El par trenzado es muy poco usado por un radioaficionado. El balón. No pueden tirar acá. Balón nada más. Son conceptos que tienen que ver directamente con lo que es una línea balanceada y una desbalanceada. Parámetros característicos. ¿Cuáles? Conectores. Sí, eso está bueno que se sepa. ROE. Otra vez. Líneas abiertas. Pérdidas de la línea de transmisión. Propagación. Propagación al espacio libre. Pérdida de transmisión. Propagación por ondas de superficie. Difracción. Propagación troposférica. Bueno, estos son conceptos que por ahí se pueden ir dando y que pueden llegar a ser entendibles. Atenuación por gases atmosféricos. Vegetación. O sea, cómo incluye la vegetación en la transmisión de la onda electromagnética. Sobre todo en VHF o frecuencias altas. La niebla. La lluvia. La dispersión que provocan y demás. Propagación por multitrayectos. Procedimiento de predicción. Cálculo de enlace. El ciclo solar. Bueno, eso es conceptual y se puede llegar a dar como para que se entienda. Modos de operación. Radio telefonía. AM, FM, SSB. Es muy difícil. Este, si uno no está directamente escuchando eso, poder entenderlo. O sea, a lo que voy es que, bueno, de radiotelegrafía, CW, transmisión, recepción, datos e imágenes, digimodos, paquetes, RTTI, APRS, fax, divía, ATV, SCTB. Mediciones, instrumentos, voltímetro, amperímetro, contador de frecuencia, osciloscopio, analizador de espectro. Medición de tensión, corriente y potencia, ROE, intensidad de campo, emisiones espúrias. La seguridad de las emisiones radioeléctricas, el conexionado a tierra, para rayos, el cuerpo humano, alto voltaje. Bueno, algunas cosas de todas estas. La compatibilidad electromagnética y los medios para evitar y para eliminar interferencias radioeléctricas. Las fuentes de interferencia, bloqueo, la intermodulación, las emisiones espúrias, filtrado, desacoplamiento, blindaje. Y bueno, el alfabeto y los códigos, bueno, eso se puede estudiar. Y acá me paro porque lo demás es de prácticas operativas. Y no es lo que nos compete. Aunque por lo que dicen acá y lo que se debería ver en práctica operativa, realmente el tipo que sale es un capísimo. En dos meses con nueve años de edad solamente. Entonces, bueno, todo esto es muy, muy, muy complejo de entender. Es muy, muy complejo de entender. Cuando yo saqué mi licencia, esta es una reflexión personal, año 1979, rendí en el correo central. Todas las preguntas eran conceptuales y rondaba más en lo que es la propagación radioeléctrica en antenas puesta a tierra. Como eran las emisiones en amplitud modulada, en telegrafía, porque en ese tiempo no había otra cosa. Hoy hay muchas cosas más para tratar de entender, por lo menos, y de usar y demás. Y yo creo que todos esos conceptos es muy difícil de dárselo a un aspirante, perdón, en tan poca cantidad de tiempo. Menos si tiene nueve años. Creo que esto hay que revisar, me parece. O que se debiera dar alguna especie de guía escrita. Y no sé. Pero igualmente en dos meses es muy poco tiempo. Imaginemos que todo esto se da conceptualmente con muy, muy poquita rigurosidad, digamos. Igualmente se necesitarían, no sé, un año de curso para tratar de más o menos cachar este tipo de cosas. Entonces yo creo, y por eso, como les decía, en algún momento pensaba dar, porque en algún momento hice videos. Hice videos que los había subido acá a YouTube. Y después los bajé porque ya no pertenezco más al Radio Club, donde era instructor. Y entonces, bueno, listo, los bajé. Pero también era una cosa de loco. Era un concepto tras el otro como cachetada de loco. Todos tirados ahí, como quien tira un montón de fideos de distinta marca y distinta especie dentro de una olla hirviendo. Y bueno, trata de sacar algo de ahí, ¿no? Con lo cual, no sé qué se logra con esto. No sé si realmente se logra un buen radioficionado. Me dejo esa impresión. Cada cual, bueno, tendrá la suya. El aspirante que recién empieza. El que está interesado por la radiofición desde afuera y que quiere empezar. Y que está viendo a ver si hace o no hace los cursos. Los radioclubes hacen lo que pueden para tratar de buscar gente que más o menos sepa de esto. Y más o menos lo sepa transmitir. Porque son cosas que se tienen que cumplir dentro de lo que es un triángulo que se tiene que cumplir. El cumplir, perdón, por la rebusnancia. Está el que enseña, está el que aprende y está el contenido. Son los tres puntos, los tres vértices de ese triángulo donde el que enseña tiene que tener claro el contenido. Y a veces, bueno, lo chapucea porque no le queda otra. Porque, bueno, dice, bueno, nadie más lo quiere dar. Bueno, yo más o menos lo doy. El aspirante que quiera aprender, ¿no? Y el que lo está enseñando, que tenga la capacidad como para bajarlo de nivel y que se pueda entender. Entonces, son muchas cosas que se tienen que dar y que realmente es muy complejo. Así que, bueno, por eso es que opté por guiarme por mi propia experiencia. Cuando yo era chico, que me sentía atraído por todo esto, existía en esa época una revista que salía en los escaparates de los kioscos que alguien que ya tenga cierta edad se va a acordar de ella, ¿no? La revista Lupin o Lupin. Este, era una revista de historietas que, entre historieta y historieta, te enseñaba alguna cosa de electricidad, de electrónica, aromodelismo, astronomía, fotografía, de todo un poco. Y tenía muchas cosas de electrónica, ¿no? Y ahí es donde, con mis 11 años, en su momento, me empezó a interesar. Y empecé a ver qué podía hacer, qué podía armar y demás. Y a mí me sirvió muchísimo. La revista Lupin a mí me sirvió muchísimo. Para mí fue algo que me abrió los ojos mi enciclopedia británica que iba a buscar a pedacitos en el escaparate del kiosco. Y esa revista sacaba suplementos de electrónica. Por ejemplo, acá tenemos un suplemento que sacaba, que es transitorín, te enseñan en electrónica. Bueno, en esa época, estos circuitos hoy en día no son muy aplicables porque en esa época los transistores más comunes eran los de germanio. Hoy los transistores son de silicio. La mayor parte es muy difícil conseguir transistores de germanio, casi imposible. Entonces, muchos de los montajes que hay acá son con transistores de germanio, ¿no? Pero la simplicidad con la que hacía llegar a los chicos, a mí, yo que era chico, para tratar de entender lo que era la electricidad, a mí me fascinaba. Me fascinaba esto. Me fascinaba los dibujitos, la forma en que se explicaba y demás. Y entonces, cómo se explicaba la electricidad estática, los símbolos. Era como toda una cosa, ¿no? Aprender esa simbología y tratar de hacer los circuitos y demás, ¿no? Y bueno, realmente, realmente, esta revista que les estoy presentando ahora, que es un suplemento que salía parte de la revista. Entonces, todo esto me incentivaba a tratar de entender cada vez más. Entendía lo que es un ciclo. Entendía las formas de las ondas y demás. Entonces, yo me dije así, a mí mismo, ¿no? Realmente, realmente, este, miren las leyes de Faraday y demás, que después supe que eran las leyes de Faraday, los capacitores. Y que creo que voy a usar esta política, esta forma de presentar el pequeño curso este de electrónica básica, muy básica, para radioaficionados, cosa de ir aprendiendo de a poquito. Ir aprendiendo de a poquito, hacer pequeños montajes que le sirvan al radioaficionado. Chiquitos, algunos. Y que, con tecnología nueva, ¿no? Porque no vamos a usar esto porque algunos son, son, este, transistores que ya, ya no existen más y demás. Y bueno, entonces, vamos, vamos a usar, este, tecnología nueva. Aunque la válvula hoy en día se sigue, se sigue usando. Bueno, vamos a ver qué podemos ir haciendo y demás. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué va a ir saliendo en realidad de todo esto. Vamos a ver qué va a ir saliendo de todo esto. Así que, bueno, espero que la ley de Ohm y demás, algo vamos a ver. Espero que, que esto, que este material, inclusive algunos de los dibujitos que tiene acá, me parecen muy buenos para, para después llevarlo a las presentaciones de la, del pequeño curso. Este, y bueno, y espero que, que esto les vaya sirviendo. Bueno, nuevamente les aclaro, esto no es para que ustedes vayan y rindan y saquen una licencia de radioaficionado. Es para todo aquel radioaficionado que quiera aprender electrónica desde muy abajo, desde cero, desde la nada misma. Aquel que ya tiene algún conocimiento y ya está armando, medio como que esto no, no le va, no le va a servir de mucho. Más que un repaso, en todo caso. Así que, bueno, previo a haber, este, abierto el paraguas con respecto a eso, este, los, este, los, los voy, y los voy dejando para, ya los finales de lo que es esta introducción a electrónica básica para radioaficionados. Como vieron, evidentemente, hay cosas que no están, no están sincronizadas. Ese Tetris no está funcionando correctamente y es totalmente inadecuado. Así que, bueno, este, les invito, si, si es que es su motivo aprender electrónica, electrónica, bueno, que sigan las próximas entregas y, este, y bueno, nos vamos a encontrar en próximos videos. Muchas gracias, 7.3, hasta el próximo video de electrónica básica para radioaficionados.